. . . . . . . . . Ella estuvo en el pueblo en la época muy dura. Con el terrorismo nació Fausta. Y su madre le transmitió el miedo por la leche. Tu mamá está muerta. Muerta está. Están buscando a alguien para cuidar la casa de arriba. Podría así sacar de la plata y llevar a tu madre al pueblo, como quieres. . . Si tú me encantas, yo te regalo una pedrita. . 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 el susto escondió en la tierra. Gracias por ver el video.